También reiterativo en esas personas que de su vida, de su tiempo, de forma altruista y desinteresada dedican un poco de tiempo a través del voluntariado a cuidar y a atender a quienes más lo han enseñado. Creo que eso, lo que hay aquí hoy es un ejemplo en Ávila de lo que se entiende, o lo que entendemos en Castilla y León por la protección social de las personas que más lo necesitan en Castilla y León. También las familias, las entidades, las asociaciones, que muy por delante de las administraciones nos habéis enseñado, nos habéis dicho, como es el ejemplo de hoy, lo habéis dicho claramente, y hay que decirlo en estos momentos, por delante, a dispuesto a disposición de las personas mayores de Ávila, un complemento a nuestra residencia, como son el centro de día, que tiene unas...